Música Pues miraba a Conace porque mi esposo y yo somos amantes del vino, entonces decidimos abrir un lugar en Tehuacán en donde el tema no está tan desarrollado y queríamos mostrarle a la gente un poquito más del vino y la cultura del mismo y bueno de ahí nace la historia de Baco. Mira, ofrecemos productos gourmet como quesos, jamón serrano, aceites, bueno tenemos comida muy especial que en otros lugares no se ofrecen, tenemos una mezcla de comida española con árabe, entonces básicamente es lo que se ofrece en Baco, aunque también hacemos muchos eventos, llevamos 47 catas consecutivas, que son las catas, bueno las catas lo que tratamos de hacer es que la gente conozca más del vino, entonces presentamos 4 vinos con sus 4 platillos para que estos hagan un maridaje y la gente conozca más el tema del vino y se puede involucrar y pueda aprender a reconocer que vino es el que más le gusta y bueno también hacemos catas privadas, hay gente que viene y quiere hacer algo especial en algún cumpleaños. Bueno comentarles también que tenemos un buffet una vez al mes y el horario es sábado y domingo de 2 a 5 y media de la tarde, el sábado después del buffet Baco está abierto normalmente, no solamente pueden venir a probar el buffet sino que también está abierta la carta y el domingo cerramos a las 5 y media en cuanto se acaba el buffet. Mira yo siempre he dicho que un buen vino es el que más te gusta, claro que si para paladares muy exigentes pues hay que probar, pero la verdad es que el mejor vino para cada persona es el que más le gusta. Bueno mira generalmente los vinos blancos se deben tomar rápidamente porque a menos que tengan barrica y sean vinos muy especiales se pueden guardar, entonces los vinos blancos se deben tomar rápidamente, pero hay vinos tintos que si tienen crianza, que tienen reserva, gran reserva, que significa esto, que son vinos de guarda, por ejemplo un gran reserva lo puedes guardar 20 años o más, por decirte una cosa, pero generalmente cuando tienen crianza, que significa que pasaron por barrica, entonces ya no es un vino joven sino ya es un vino un poco más especial, ya tiene notas a madera, entonces bueno es depende de cada gusto y de cada paladar también. Bueno tenemos una carta de más o menos 100 etiquetas y estamos fomentando mucho el tema del vino mexicano, entonces estamos empezando a trabajar con bodegas de vino mexicano, entonces les invito a que vengan a Baco y que conozcan esos vinos, la verdad es que tenemos que consumir vinos mexicanos que están haciendo muy buenas cosas, entonces vamos a tener muchos vinos de bodegas mexicanas y pues nos encantaría que puedan venir a probarlo en Baco. Bueno trabajamos mucho con Cheto, trabajamos con Monteschanic, tenemos ahorita un vino que se llama Feluns, que es una estrella de Baco, está hecho en Francia pero por gente mexicana, entonces y tenemos al hijo de Feluns que se llama Petit Feluns y que son unos vinazos, la verdad les recomiendo mucho que los prueben, entre muchas otras cosas que tenemos. Estamos ubicados en Avenida Independencia Poniente, número 1608 en Plaza Terraza y la tienda abre a partir de las 11 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. Una cualidad que tenemos aquí es que tú puedes venir, comprar tu vino y tomártelo a precio de tienda, puedes sentarte, compras un vino de 100 pesos y bueno eso es lo que te va a gustar. Y luego tenemos Baco que es la parte de afuera y la parte de adentro que tomaron hace un rato, que es el restaurante, ¿no? Baco abre a partir de las 2 de la tarde, la cocina y cierra hasta las 11 y media de la noche. Pero bueno, no nos vamos de Baco hasta que se vaya la última persona. Que ojalá la gente que todavía no nos conoce, nos conoce, se dé una oportunidad y pueda venir. Tenemos ya más de 100 etiquetas y producto gourmet que les puede interesar mucho. La verdad tenemos precios muy accesibles también, o sea, tenemos vinos de todos los precios, toda la gente puede venir y encontrar lo que busca, ¿no? Y esperamos que vengan y que nos visiten y que pasen un momento muy agradable con nosotros y que puedan aprender y volverse amantes del vino.